Arrancamos con esto. La legislatura de California votó a favor de penalizar a las personas que se niegan a comprar un seguro de salud. Pero ¿a quién va a beneficiar este pago obligatorio? Es José Luis Muñoz que nos cuenta desde Los Ángeles. Muy buenas tardes, José Luis. Adelante, ya te vemos. Alexandra, muy buenas tardes. Estas sanciones podrían afectar y beneficiar a por lo menos un millón de personas aquí en California con o sin papeles. Solo falta la poderosa firma del gobernador de California, Gavin Newsom, para que California restablezca la multa. Y esto a partir del primero de enero. El pueblo aplaude y abuche al mismo tiempo. Es injusto porque cada persona debe decidir, debería tener el derecho de decidir. ¿Por qué le parece mal? Porque no tenemos que pagar, tenemos que nos ayude. Las personas en prisión, los indios americanos, los indocumentados están exentos a la multa. Y ayudaría con subsidios a los trabajadores que ganen de 400 a 600% debajo del nivel de pobreza. O sea que los subsidios aumentarían para una persona que gana hasta como 75 mil dólares. Ahora, si la ley es aprobada, ¿cuánto es que sería la multa? Sí, la multa sería casi 700 dólares. Eso es lo último que sabemos. Yo entiendo que es doloroso para una persona que no tiene recursos, pero el seguro de salud, al igual que otros seguros, se deben de tener porque se puede presentar la emergencia. El proyecto de ley emplearía el seguro de salud financiado por el gobierno a adultos jóvenes de bajos ingresos que viven en los Estados Unidos ilegalmente y para proporcionar subsidios. Es cierto que pueda no usarlo en ese año, pero ¿y qué tal si lo usa y le va a costar 40, 30 o 50 mil dólares? Por tanto, sí es necesario que lo tengamos. Todavía no ha sido firmado por el gobernador, en eso estamos esperando. Esperamos que entre hoy y mañana lo firme. Y las decisiones que hacemos van a formar nuestro futuro, y en el futuro, casi literalmente, millones, para las décadas que vienen. Si esta legislación se convierte en ley en California, nos uniremos a los estados de Massachusetts, Nueva Jersey, Vermont y Washington. Ese es todo el reporte que tengo desde Los Ángeles. José Luis Muñoz, Alessandra, regreso contigo al estudio. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.